Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal este amor? Este amor. Pues sí, este amor tan grande que llena todo este día, 14 de febrero. Estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad aquí en DGSTV y con la Escuela Secundaria Técnica Número 13 que nos está acompañando precisamente para platicar del amor y la amistad y para todos aquellos Grinch que dicen Ajechu. Bueno, pues les vamos a platicar un poquito sobre la historia y sobre lo que se acostumbra hacer en este día, el día 14 de febrero, entre todos los que nos queremos bien y nos queremos de verdad. Sin afanes comerciales, ya saben, den un abrazo, con eso es más que suficiente para decirles Ajechu. Y les voy a presentar a los chicos que nos acompañan. El día de hoy tenemos de este lado a… Muy bien, ¿tú cómo te llamas? Ana María. Ana María, ok, de este lado. Casandra. Casandra. Lucero. Lucero. Y Brenda. Y bueno, este… ¿está apagado este micro? Ahí está, hacia arriba o hacia abajo, Mickey. Hacia arriba. Repitan su nombre. Casandra. Lucero. Brenda. Oh, sí, muy bien. Entonces, bueno, mi nombre es Susana Argueta. Es un gusto estar con todos ustedes, con todos ustedes. Estoy muy emocionada. Con todos ustedes aquí en DGSTV y le voy a ceder la palabra a Mohamed. Adelante. ¿Qué son valores, chicas? Los valores son principios que nos forjan como buenos seres humanos. Existe la paz. La tolerancia. El respeto. La libertad. El amor. La amistad. Ahora que hablamos de amor y amistad, hoy es un día muy especial, 14 de febrero. Hablanos más sobre este día. ¿Por qué se llama Día de San Valentín? Cuenta la leyenda que un cura cazaba a los soldados a escondidas. Entonces, el rey Claudio II lo descubrió y lo sentenció a muerte. Entonces, un día antes de que se muriera, de que mataran al cura, curó a la hija de un prisionero y que hizo que viera… le devolvió la vista. Entonces, decían que la muchacha era su amante del cura y que antes de morir el cura le envió una carta que decía de tu gran amor San Valentín y por eso se llama El Día de San Valentín. Imagínense, toda esta historia así como telenovelesca, todo este drama que nos cuentan, nos cuentan las leyendas y las historias que por eso estamos celebrando el Día de San Valentín. ¿Qué más nos pueden decir, chicas? La palabra amor. A es sin y mor es muerte, que significa para siempre. O sea que el amor puede ser para siempre, pero a la vez no. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso de que el amor puede ser para siempre, pero a la vez no? El amor para siempre sería hacia tu madre, aunque se muera, pues siempre la vas a amar y vas a tener un respeto hacia ella. Pero por ejemplo, amor hacia una cosa material o una otra persona que tal vez la conociste de Santier y nada más, eso sí no es amor, es una obsesión así como contradictoria porque no sientes por ella nada. Pero sí se da mucho entre, sobre todo entre los chicos como ustedes de su edad, que conocen a alguien, el ser flechazo de cupido es el amor a primera vista y sienten que realmente mueren por esa persona. ¿Qué es lo que sucede en esos casos, chicos? A ver, ¿cómo es? Platíquenme si les ha sucedido alguna vez. Sí, ya varias veces. Ah, pues sí, me ha gustado, bueno, algún chavo y pues, sí, es como que diferente. Este, hay veces en que, no, es que a veces se toma como un juego así, bueno, algunas personas lo toman así, pero algunos lo tomamos en serio. Y pues, yo diría que no hay que tomarlo tan así como un juego así, sino algo que no no tan serio así, porque no vamos a decir que con el chavo que vas a andar, te vas a casar. Eso es ilógico, pero pues sí, en serio, no así de bromas sobre respeto, básicamente. Lo que pasa es que yo, al menos como los veo a ustedes, creo que los hombres sienten el amor o la atracción de una manera diferente a la de las chicas, ¿no creen eso? ¿Las chicas cuando se enamoran? Se supone que, bueno, dicen que las chicas, o sea, aman por los sentimientos, no por lo material, sin embargo los chicos se van por cómo eres. ¿Las curvas? Sí, por tu cuerpo más bien, no se va por los sentimientos. Bueno, yo he visto, a ver, aquí ya me están reclamando los chicos, los chicos dos que hay entre todo este equipo de chicas, que no es cierto que también los hombres se apasionan realmente al grado de morir de amor. Adelante. Nosotros ahorita que vamos a la secundaria, pues no lo tomamos así tan como, en este, es fácil querer tanto, pero ya así como una edad mayor, sí te lo tomas en serio, porque es tu futuro y tal vez es la persona con que te vas a casar, pero no tienes así como una obsesión, una obsesión por la gente ni nada, sino que amar es un sentimiento más que nada, y pues hoy en día casi no lo tomamos tan en serio, como antes nuestros abuelitos o papás eran así como que amores, un sentimiento verdadero. Desde muy jóvenes. Pero ahorita ya no es tanto eso. Fíjate, nos estás hablando de que el amor cambia según el tiempo, entonces el amor no es el mismo hace veinte, treinta, cincuenta años que existe hoy. ¿Tú qué opinas, Brenda? Pues que sí, tiene razón, porque ahorita en nuestra edad, cualquier chavo, bueno, chavo, cualquier chavo, este, se va más a lo físico y no le interesa si le gusta porque es buena gente o porque tiene buenos sentimientos, sino, no, ellos se van a, mira, está bonita y las mujeres, bueno, nosotras, este, vamos porque decimos, ay, es bien buena onda, es este, es muy lindo, así, y nos tomamos más en serio las relaciones, bueno, nosotras y ellos, ¿no? Bueno, pues fíjense que si yo he visto otras chicas que son tremendas, que cambian de novio como de pantalones, ¿verdad? Sí. Y este, y tienen un novio y luego otro y andan veinte chicos atrás de ellas y este, y ninguno corresponde o a todos al mismo tiempo, ¿no? Yo les preguntaría entonces, esto es una duda que tenemos los adultos y ustedes me la van a responder, ¿puede existir el verdadero amor en la adolescencia? Sí. 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 ¿Cuál es la razón de que me diga si es cierto, si me puedo enamorar así profundamente de alguien? Porque, bueno, yo lo he sentido, me he enamorado de alguien, aunque no me involucro mucho, me guío más por los sentimientos que ellos sienten hacia mí, o sea, si a mí me gusta el muchacho y él no me quiere, pues ni modo, me tengo que resignar, porque por más que le haga, pues no me quiere. Y si es amor. Ok. Mohamed nos ha estado cediendo la palabra, pero es la voz cantante de los varones, la opinión del sexo masculino, ¿qué opinas? Bueno, es cierto, sí, puedes enamorarte en secundaria por el hecho de que pasas mucho tiempo con esa persona, ¿no? Acércate tu micro para que te escuche mucho. En la escuela, en la calle, pasas bastante tiempo con esa persona y por eso el hecho de enamorarte, ¿no? No encuentro otro tipo. Bueno, pues hay personas que piensan que por la corta edad que tienen, por la falta de experiencia, confunden los sentimientos y creen que una atracción muy fuerte puede ser amor. ¿Qué les parece si les leo las opiniones que ya vienen en nuestro chat, la gente que nos está viendo, está opinando y… pero mucho, estamos hablando sobre el amor. Las secundarias técnicas que están conectadas son las 7, la 32, la 42, la 73, 105, 42, 56, 66, 64, 98, 78, 22, 100, 6, 112, 62, 12 y bueno, todas las demás que se han ido agregando a lo largo de la transmisión. Gracias por acompañarnos y acompañar a los chicos de la secundaria técnica número 13. Dice la técnica 16, échale un ojo a esta pregunta, ¿es necesario enamorarse en esta vida para ser feliz? Yo opino que sí, porque necesitamos otra persona, porque tal vez decimos que no, que soledad es mejor que tener una persona, pero si te basas básicamente en eso, amor, te vas a enamorar siempre, te estás enamoradísimo de tu mami, de tu papi, de tus hermanos, los amas y es necesario en verdad sentir amor para sentir un sentimiento fuerte hacia alguien más y quererlo, comprenderlo y basarte en lo que ellos sienten, tal vez no físicamente de una persona, pero moral y éticamente, sí. Y ese es el amor más profundo, creo que es el verdadero amor, ¿no? Cuando pasamos de lo superficial a enamorarnos de los valores, de la forma de ser de esta persona, ¿no creemos jamás? Por supuesto, el amor, el ser humano siempre va a buscar la compañía de otro ser humano y de hecho de ahí viene el sentimiento de amor, buscar compañía de otras personas. Y estamos tocando ya precisamente lo que es la definición más grande de amor, no solamente el estoy a gusto contigo por eso te amo, sino te amo, aunque a veces me hace enojar, aunque no coincidamos… Con las virtudes o con sus efectos. Así es, así es. Bien, nos pregunta la técnica 112, más bien es un comentario, pregunta. Hoy en día en los jóvenes el noviazgo lo ven más como un buen prestigio social, o sea, tener un novio, novia guapo, un novio, novia popular, ¿eso es mejor? Sí. Bueno, este… Es que es una pregunta complicada, o en realidad involucran muchos sentimientos, ¿ustedes qué creen? Bueno, yo tengo… bueno, he conocido gente que se basa en lo material y en lo físico, no tanto en lo que sienta la persona, más que nada ahorita los adolescentes se basan en el físico y en el dinero, si tienes buen carro, mando contigo, si no, pues ahí nos vemos. Los adolescentes tienen carro, a ver… Pero, es que bueno, en mi escuela afuera se ponen muchos chavos y ya son gente grande, pero las chavos de mi escuela andan con ellos por ellos, por eso. Ah, ya, claro, claro. Por sus carros. Ajá, y ya casi no se basan en sentimientos y… A ver, ¿qué les parece si vamos a tomar como una idea ya, empezando a concluir, que no todos amamos de la misma manera? No podemos decir que todos los adolescentes son así, o que todos los adolescentes son interesados, o que todos los adolescentes aman profundamente, así como los adultos también hay diferencias, ¿no crees? Sí. Muy bien. La técnica 10. En la secundaria uno se enamora o es amor platónico, ¿qué diferencia hay? A ver, Cassandra. Yo digo que es depender de la persona. Claro, por supuesto. Porque hay personas que, como lo decía anteriormente, sí lo toman en serio y algunas que, bueno, puede ser solo una ilusión, así no decir, es amor verdadero. Cuando el amor es imposible, entonces se vuelve platónico. Sí. Decía por aquí Ceci López, nuestra compañera, ¿se pueden enamorar platónicamente del profe de matemáticas? Sí. Imaginarse que es de determinada manera. A ver, nos pregunta Atza, ¿quién era Platón, chicos? Ah, bueno, que viene de Platón, claro. A ver, pásale para acá, por favor, Atza, deja la cámara en automático, Atza Yacatl, y vienes a platicarnos sobre el amor de Platón. Sí, pásale, pásale, te presto mi micro. No, lo que les decía es que viene de Platón, es un filósofo antiguo griego, que hace filósofa con el mundo de las ideas, y tiene una historia bien bonita ahorita que hablaban de si es necesario el amor para el ser humano, él lo explica muy bonito, y es en un libro que se llama El banquete, pone a hablar a un cómico, y el cómico explica algo respecto a un ser que se llama andrógino, y ahí vamos a… ah, por allá, es que les estoy explicando a ellos, esto se los contaba a mis alumnos de teatro. Entonces, ellos… empieza a contar Aristófanes, que es un cómico, que existía un ser que se llamaba andrógino, que era de sexo indefinido, podría ser hombre-hombre, mujer-mujer, o hombre-mujer, y era muy poderoso, y caminaba así en cuatro… porque eran los dos. Entonces Zeus, al ver a su creación, se siente celos, y la ve tan perfecta, y tan unida, y tan feliz, que los parte. Entonces viene, los parte, y después se siente arrepentido, y le dice a otro dios que los cure, pero que les deje una cicatriz para que no vuelvan a juntarse, que es el ombligo. Entonces los cura, y les deja el ombligo, pero desde entonces, el ser humano está destinado a estar buscando a su otra mitad. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Asa. ¡Qué bonita historia sobre el amor! ¿A que no se la sabían? No. Por eso andamos buscando… Andamos buscando siempre a nuestro complemento, y bueno, esa es un poquito la respuesta a la pregunta que nos decían, ¿es necesario amar en esta vida para ser feliz? Pues mientras seamos unos seres humanos normales, sanos, creo que sí necesitamos compañía y necesitamos afecto. Así es. Muy bien, chicos, ¿seguimos con los comentarios o seguimos con su tema? Como ustedes quieran. Comentarios. ¿Ya les gustaron los comentarios? Sí. Muy bien. Dice la técnica 27, qué interesante historia de San Valentín. La técnica 50. A ver, a ver. Esto es para ponerlos a temblar, chicos. ¿A qué edad consideran que es la adecuada para enamorarse? Para mí la adecuada es, bueno, todas las edades es bonito enamorarse. En todas las edades no hay edad para el amor, desde que nace el ser humano se puede enamorar hasta que se muere. Porque incluso hay un porcentaje de que los hombres son más grandes que las mujeres, pero mientras haya amor no importa, incluso también es al revés, las mujeres es más grande que el hombre de edad, pero pues se aman tal y como son. Así es. Muy bien, chicos. La técnica 48. ¿Qué es más hermoso, la amistad o el noviazgo? La amistad. Podríamos escoger, a ver, seguramente les ha pasado que tienen un amigo o amiga así genial, se la pasan de lujo con esa persona, pero el novio o la novia está celoso. Pero también al novio o la novia lo quieren, lo aman, también se la pasan muy bien con esa persona. Y alguno de los dos les pone la elección. ¿O él o yo? Yo opino que un amigo, ¿no? Porque el noviazgo, pues si te condiciona, esto que ella no vale. Porque un amigo, sea como sea, siempre va a estar contigo en los buenos y malos momentos y no te va a condicionar, nunca te va a condicionar, porque para esos son los amigos. Porque hemos estado hablando mucho del amor, pero también es día de la amistad, ¿no? Y esos amigos que yo diría y después de muchos años les puedo decir que amigos se cuentan con los dedos de la mano y te sobran dedos, porque los verdaderos amigos no se encuentran a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces cuando encontramos uno de esos amigos, nunca te va a condicionar, te va a decir… O él o yo, al contrario, ¿no creen? También hay una frase que dice que el más rico no es el que tiene todo el dinero del mundo, sino es el que tiene todos los amigos del mundo, porque amigos solo hay uno en miles. En un millón. Sí, se quedaron así muy pensativos, creo que todos aquí y sobre todo nuestros televidentes están disfrutando, estamos disfrutando de este tema en este 14 de febrero, ¿qué más nos puedes decir, Mohamed? Bueno, la secundaria técnica 73 nos dice, el género femenino se inclina más por las emociones, los detalles y el género masculino es más frío, más práctico, no tan detallista. A ver, a ver, eso cuestiona mucho, ¿no? Por educación a lo mejor nos educan o a los hombres los educan para ser más fríos y a las mujeres a ser más, dicen, más chillonas, ¿no? Pero yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad de sentir, de demostrar, de ser sensibles y de ser tiempos, ¿no lo creen? Sí, bueno, estos son falsos estereotipos del hombre, realmente hay hombres que pueden llegar a querer, a amar, a ser detallistas y generalmente lo que piensa la gente, generalmente lo que piensa la gente son falsas ideas. Bueno, hay que educarnos también, reeducarnos en muchas ideas falsas que tenemos precisamente. Muy bien, ¿qué más comentarios tenemos, Mohamed? Bueno, tenemos, aquí hay uno muy bueno, dice, ¿qué diferencia hay entre un lazo y un vínculo en la amistad y en el amor? ¿Lazo y vínculo? ¿El lazo te amarra? Claro, es como, es un vínculo. Yo le dije que se viniera de este lado, ¿verdad? Es que yo creo que, bueno, tenemos esa relación tan fuerte que parece un lazo, ¿verdad? Aquí nos responden, aquí nos responden que un lazo es la amistad y un vínculo es el amor. Podríamos hablarlo de las dos maneras, ¿no creen? Sí. ¿Cómo ven? Sí. Tenemos más comentarios, a ver, creo que teníamos en la otra tarjeta, de las 75. Sí, 75 nos menciona, pero a veces las mujeres prefieren al que las trata mal. Uy, ¿conocen ese poema de Sor Juana? No, no lo hemos leído. Al que, a ver, recuérdenme por ahí, este, chicos del set. Chicos. No, 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 el otro, al que me busca amante, por ahí a ver si lo pueden, estrellita marinera del campo florido. Hay un poema de Sor Juana, chécame en el internet. Al que me busca amante, no, 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 ese no. Al que me busca amante, este, no sé, por ahí dice, y precisamente habla de esto, de que tanto hombres como mujeres cuando nos maltratan es cuando amamos más, ¿será? ¿Qué opinan? Ahí está. ¿Al que ingrato me deja, busco amante? Me sigue, dejo ingrata. Dejo ingrata. Constante adoro. Y constante adoro. A quien mi amor maltrata. A quien mi amor maltrata. Chequen a Sor Juana, no nada más las redondillas que son muy agresivas. No. También, no, Sor Juana, toda una poetisa genial. ¿Qué opinan, chicos y chicas? El que más me maltrata, el que más me desprecia, lo quiero más. Ay. Creo que sí, le digo. No es por gusto, dice Ceci López. Hay una canción de Arjona también que dice, si me dices que sí, lo veo fácil, algo, por ahí va la letra, ¿no? Dime que no. Mándame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. Pero es que son muy bien contreras. Siempre, vamos a cantar Ceci López. Siempre lo fácil me duró tan poco, dice Arjona. Porque este, pues sí, somos bien difíciles, ¿verdad? ¿A quién es el poema, te lo digo todo? A ver, el poema completo de Sor Juana. Al quien grato me deja. Al quien grato me deja. Busco amante. Así llamo el poema. Ah, ok, es título. Yo lo estoy repitiendo, Miri Torres. Al que amante me sigue. Al que amante me sigue, sigue, dejó ingrata. Constante adoro. Constante adoro. A quien mi amor maltrata. A quien mi amor maltrata. Maltrato. Maltrato. Amante. Al que de amor me trata. Al que de amor me trata. Triunfante quiero ver. Triunfante quiero ver. Al que me mata. Al que me mata. Y mato. Y mato. Al que me quiere ver triunfante. Al que me quiere ver triunfante. Ya dejémosle así porque vamos a terminar, vamos a terminar aquí un poco tristes y de lo que se trata. A ver chicas, otra vez, una, dos, tres. No. ¿Escucharon ese suspiro, queridos televidentes? Bien, pues, ¿qué les parece? ¿Tran ustedes unos poemas por ahí? Así. Para leer. Adelante, chicas. Todo, aquí. Disculpado. Deténle el micro para que pueda leer. Bien. Mi poema se llama Amor. Amar es tímido, silencio. Cerca de ti sin que lo sepas. Y recordar tu amor cuando te marchas y sentir el calor de tu salud. Amar es guardar cuando si fuera parte del ocaso. Ni antes ni después. Para que estemos solos entre los jugos y los cuentos sobre la tierra seca. Amar es percibir cuando te ausentas. Tu perfume en el aire que respiro. Y contemplar a la estrella en que te alejas cuando cierro la puerta de la noche. Salvador Nabo. Novo. Salvador Nabo. Que no está del Nabo. Ni Nabo. Ni nuevo. Ya bastante. Pero si es nuevo. Perdón. Disculpa. Disculpa. ¿Cómo voy a hacer? Gracias por tu amistad que con gusto conservo. Por tus palabras y consejos siempre de aliento. Por hacer mis debilidades y errores a tiempo. Y estar conmigo en los malos y buenos momentos. Por tu compresión. Por tu confianza. Por creer en mí. En fin. Gracias mil a ti. Que si pediera cambio o nada. Me ayudaste a seguir creyendo que amor y amistad. No solamente son conceptos y palabras. Sino entregar noble y desinteresadamente. Miguel Gómez. Muy bien. Qué bonitos poemas. Todos podemos escribir poesía. Podemos escribir lo que sentimos. Chicos. Dense la oportunidad. Dense chance de escribir. Y si ya escriben. Bueno. Aquello a la luz. Para que todo el mundo lo conozcamos. ¿No es cierto? Sí, de hecho. Me viene a la mente un poema. Que es de Francisco de Quevedo. Que se llama Amor constante más allá de la muerte. Este poema es muy conocido de los más estudiados. A lo largo de la historia. Es un poema muy bonito. Que habla de que incluso después de la muerte. Que incluso después de físicamente ser polvo. Se puede seguir amando. La última frase es. Polvo será más tendrá sentido. Polvo será más polvo enamorado. Esto habla de que incluso después de la muerte. Se puede llegar a amar. Claro. Amar. Porque es el sentimiento más perdurable. Dice la 116. El amor es eso. Querer, ver, oír, amar. Y todo a la persona sin importar los errores que tenga. Porque decimos que amamos a pesar de, no porque. Bien. También saludos a la 78, la 12, la 42, la 13, por supuesto, que nos está acompañando. Y la 39, que le mandan felicitaciones a los alumnos. Esto, miren, este comentario de la técnica 12, creo que lo debemos de enmarcar. Antes de amar, hay que amarse a uno mismo. No podemos amar a alguien más, si no nos queremos nosotros mismos. Ya se nos acabaron los comentarios. Sí, ya, ya. Por el momento. Son todos los comentarios por ahí. Seguramente hay muchos más. Seguramente vamos a seguir disfrutando el amor y la amistad. No solo en este día, chicos. Y siempre es algo que tenemos que reiterar. Y por eso a veces nos agrinchamos y no nos gusta el 14 de febrero. No es que no nos guste, es que debemos amar todos los días. Es que debemos querer, debemos ayudarse. La solidaridad también es amor. Solidaridad a quienes no conocemos. Ayudar a nuestros compañeros, a aquellos que nos caen mal. No importa. También debemos tener ese sentimiento de apoyo. Y bueno, ya me estoy adueñando yo. Chicos, ¿conclusiones para irnos ya? Pues yo les quiero decir que no solo por ser el 14 de febrero hay que dar amor solo este día, sino todos los días. Muy bien. Brenda. Y así, como dice la compañera, hay tres pasos para, para, dicen, para no estar solo, aprende estar solo. Dicen, para no estar solo, bueno, ya. Que, si así es como funciona, como alguien que simplemente no puede estar solo, esa persona que siempre tiene novio o novia, parece nunca escogen el que no sea con tal de estar solo. Dicen que un clavo saca otro clavo. Es un terrible error. Un primer lugar no vas a encontrar un clavo adecuado. Y, con tantos clavos puede que la madera se rompa. Pues claro, ¿verdad? Muy bien. ¿Lucero? Así como mi hermana, opina también lo mismo, que hay que regalar amor cada día. Porque si no hay amor en tu día, no va a haber nada, no va a haber felicidad. Y nunca enojarte, eso es malo. No se enojen. Por supuesto. Así como que no. Muy bien. ¿Tus conclusiones? Bueno, en mi opinión, que el amor y la amistad son sentimientos muy bonitos y que debemos de vivirlos como llegan, no los debemos de transformar nosotros, porque a veces los confundimos con otras cosas que no son. Y tomamos cosas a las personas que nos afectan a nosotros, pero sentimos que los queremos y pues como que no. Bueno, muy bien, Mohamed, ya para irnos. Hay un comentario, una frase que dice que en mi calendario marca que hoy tengo que decirte que te quiero, más quiero que sepas que te quiero todos los días. Muy bien, un aplauso, por favor. Pues ya saben, queridos televidentes, que los queremos mucho, que son nuestros grandes amigos y que, bueno, que no nos vean de repente, saben que el afecto está ahí. Muchas gracias por acompañarnos hoy y todos los días. Nos estamos viendo mañana. Mañana tenemos, técnicamente, tenemos en 20 minutos y tenemos ideas directas. Y ya saben, en radio, todo el día, más escuelas, más música, más comentarios en DGES Media. Y por el día de hoy, me despido, mi nombre es Susana Arrieta, los esperamos muy pronto aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.